Hola gente de YouTube, estamos de vuelta después de casi dos meses y bueno, en este video les presento el nuevo celular Samsung Galaxy F41, comencemos. Para empezar este móvil se anunció el 8 de octubre y la fecha de venta es el 16 de octubre. Bueno, este celular contamos con un sistema operativo Android 10 con un procesador Exynos 9611 junto con un CPU Mali G72. Pasemos con la memoria, tenemos dos versiones de 64GB hasta 128GB con 6GB de RAM. Y bueno, ahora pasemos con la cámara trasera, en este apartado tenemos 3 lentes los cuales tienen 64MP, 8MP y 5MP junto con un flash LED. Y la grabación de video todavía no está confirmada pero se dice que grabará a 4K a 30fps. Y bueno, pasemos con la cámara delantera, en este apartado tenemos un lente de 32MP que puede tomar fotos en HDR, igualmente se dice que grabará en 4K a 30fps. En la parte de abajo contamos con un conector Jack de 3.5mm y un conector de carga USB tipo C 2.0. Por dentro del teléfono tenemos con un Bluetooth 5.0 además de Wi-Fi Direct. Bueno, pasemos con el apartado de la batería, en este móvil tenemos una batería de 6000mAh con carga rápida de 16W. Este celular estará rondando los 170 dólares americanos. Y bueno, hasta aquí el video hoy, si les ha gustado dejen su like y bueno, nos vemos en el siguiente video.